Yo creo que como artista no me defino, creo que hago las cosas que me gustan, que me interesa el cine, que me interesa muchísimo la música, el teatro y además es lo que yo he estudiado entonces tal vez lo que el manejo de la pintura y la composición y eso viene por una cosa innata pero yo de lo que me pego más es de la interpretación y del sentir de las cosas por eso a veces las obras son no autobiográficas pero sí son unos temas que pasan a través de mí y yo lo suelto. Yo desde que era pequeño lo primero que hice así artístico a los 12 años fue que tuve un grupo de rap, cuando tenía 17 años me centré un poquito más y me puse un poco serio entonces me puse a estudiar interpretación en Madrid y luego el primer contacto que tuve con la pintura así seriamente fue porque yo estaba preparando el decorado para una película que yo produje entonces particularmente yo tenía una escena en el que salía en la piscina y detrás de esta piscina se veía un muro y el muro estaba completamente vacío entonces cuando yo vi esa escena yo pensé quedaría mucho mejor si ese muro estuviera pintado porque el personaje le gusta el arte y a partir de ahí empezamos a pintar y a pintar y yo comencé a pintarlo todo, pinté la nevera, pinté absolutamente todo, atrás de la casa, en la calle, la tapa de la luz, todo Pues yo creo que el tema y Miguel González lo describe muy bien en lo que escribió sobre esta exposición más que un tema es como una visión totalizadora, es como que todo va hacia lo mismo y siempre es sexo siempre es droga, siempre es rock and roll pero pues desde la gente cuando me conoce se sorprende porque ellos piensan que yo soy, no sé, una señora me escribió que si era algún tipo de desadaptado no consiste en eso, o sea, consiste en lo que hay en la calle y lo que hay en la vida entonces yo no me puedo tapar los ojos ante eso y yo simplemente presento las cosas ni estoy a favor de la droga ni estoy en contra, o sea, para mí las drogas son como los cuchillos de cocina están ahí, si quieres los puedes utilizar para matar a tu marido o si quieres los utilizas para cortar el tomate Los proyectos son sobre todo a corto plazo, porque a largo plazo como que no me alcanzo a centrar ni para lo que voy a hacer mañana, entonces es complicado pero sí quiero hacer ahora, me gusta mucho el videoclip, yo me he criado mucho con MTV entonces yo tengo en la cabeza como que todo lo veo es en videoclip ¡Gracias! 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 ¡Gracias!